¿Qué tal amigos de La Historia Continúa? Y ahora sí que continuamos con esta saga de videos increíbles previos a la carrera de 5K para el 17 de noviembre y como ya he sabido estamos haciendo entrevistas a los personajes de antaño a los personajes que han formado parte de esta cultura del running aquí en Cancún, Riviera Maya y por qué no en el Estado. Así que pues en este momento nuestro amigo Santos vamos a tener el honor de que nos presente a nuestro atleta del día de hoy Santos. Muy buenos días, pues la verdad para mí es un gusto estar con el profe Jorge Pinto y ahora he escuchado en las entrevistas Lulú Barrera, Candy Núñez, esta de Doña Rosy, Dávila y otros compañeros que he escuchado Jorge Pinto, ha sonado mucho. Yo siempre tuve la intención, lo conozco, no lo conozco, como te digo, yo estoy aquí desde el 82 y no tenía la fortuna. La verdad yo quería más esta entrevista porque yo creo que usted tiene mucho que aportar. Si nos vamos hacia atrás, no sé, 70, si estuvo por acá 80, híjole, ha de ser algo maravilloso porque entonces usted viene siendo un pionero, hablando de los maestros de educación física en lo que es el atletismo. Pero pues, ¿qué más para usted para que nos ilustre? Profe, muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario. Pues ahora sí que, como dicen, arránquese, cuéntenos quién es usted, cómo empieza en el atletismo y alguna vivencia que haya tenido. Sí, claro que sí. Mi nombre es Jorge Antonio Pinto Acevedo, soy profesor de educación física. Llego al municipio de Benito Juárez en el año de 1979, en la localidad de Leona Vicario. Ahí llego como profesor de educación física, teniendo a los niños de la primaria Simón Bolívar, a los cuales los traigo a competir, a participar en los eventos de atletismo, de vólibol, básquetbol, los seis deportes básicos que maneja la educación física en las escuelas primarias. Veníamos a participar aquí, a los eventos que se organizaban, los traía yo en camiones de redila. Entonces, todo eso es un antecedente de la participación de los niños de las comunidades rurales. Posteriormente, al año siguiente, ya vengo a trabajar aquí a Cancún, ya en la escuela primaria, año internacional del niño. Pero desde eso, desde el 79, yo llego y me entero que se realizan carreras aquí. Las organizaba el ayuntamiento, el municipio de Benito Juárez, y se hacía el 15 de septiembre. Se hacía una carrera de cinco kilómetros, el 15 de septiembre. Y lo que yo recuerdo es que el competidor que ganaba esas carreras era Carlos Tejero, Calín Tejero. Sí, Calín Tejero. Bueno, posteriormente se fueron haciendo las carreras de... Esta era de Puerto Juárez al Palacio Municipal. Después se fue haciendo, ya cuando se inauguró la pista de la unidad deportiva José María Morelos, ahora mejor conocida como Toro Valenzuela, que el Toro Valenzuela realmente es el campo de béisbol, y la pista ahora es la Ana de Vara. Entonces la salida era de allá para el Palacio Municipal. Y normalmente el narrador era don Octavio del Castillo, que era en ese entonces el director de acción cívica y deportiva del ayuntamiento. Son las primeras carreras que yo recuerdo, carreras de calle, les decimos nosotros. Entonces yo estaba más abocado en ese tiempo a pista y campo. Pista y campo. Y así empiezo a entrenar a los niños. Entonces en la pista de Arcilla, dicen, en el centro de la República, y por acá es de Zazcap. En la pista de Zazcap, de lo que ahora es más conocido como el Toro Valenzuela, ahí es el deporte, el atletismo es muy árido. Pocos niños lo practicaban en ese entonces. Y yo asistía a la pista, a esperar a los niños, iba a invitarlos a las escuelas, llegaban pocos. Pero bueno, esos fueron los inicios que yo tuve dentro del deporte, dentro del atletismo, aquí en Cancún. Correcto, profe. Pues qué cosas tan interesantes. Imagínese los ochentas, el Toro Valenzuela. Nosotros tuvimos, yo tuve la oportunidad ya de inaugurar esa pista, siendo Ana Guevara, ya con el Tartá, como la tenemos ahorita, bien bonita y todo. Pero me imagino en ese entonces, cómo tantos corredores y tantas personas pisaban ese lugar y daba inicio a lo que es el atletismo. ¿Recuerda alguna vivencia, alguna carrera especial, o algo que usted haya tenido en el atletismo aquí en Cancún, profesor? Hay muchas anécdotas, hay muchas. Una, así como fuimos viendo que van naciendo las carreras, después de esa, la que yo recuerdo es la carrera Felipe de Jesús Ceballos Herosa, que se realizaba el 12 de diciembre. Esta se realizaba en lo que era el edificio del CREA, donde casi inicia la zona hotelera. Se iba uno hasta casi al puente y se regresaba allá. Eran también cinco kilómetros. No se corría mucho en esos tiempos. No se corría mucho en esos tiempos. Después de eso, Fonatur crea el maratón nocturno de Cancún. Así es. Tiene su razón el hecho de que lo hagan nocturno. Tiene su razón el hecho de que se pusiera para el mes de septiembre. Se hace nocturno porque en ese tiempo, pues las carreras de maratón eran muy temprano, pero aquí en Quintana Roo el calor no se soportaba. Entonces se decide hacerlo nocturno para que los corredores aguantaran los 42 kilómetros, 195 metros. Entonces se hace nocturno y se hace en el mes de septiembre porque se hace... Esos son los inicios del turismo deportivo. Se hace en septiembre para captar turistas... Perdón, sí, turistas en la temporada baja. En la temporada baja en septiembre. Fonatur lo hizo en dos ocasiones nada más. Y después lo dejó. Y el ayuntamiento entra al rescate del maratón. No es de que Fonatur se lo haya dado. Fonatur lo organizó dos años y lo dejó. Entonces, en ese tiempo ya estaba formado un bonito grupo de corredores, entre ellos de Rosy Dávila. Ella trabajaba en el ayuntamiento. Entonces, ella es una de las promotoras que se abocó a que se tomara, se retomara el maratón ahora como ayuntamiento. Entonces, a partir de esa fecha, la empezó a organizar el municipio, el ayuntamiento de Benito Juárez. Correcto. Qué cosas tan increíbles, fíjense. Yo siendo corredor, 20 años aquí, y ahorita me está ilustrando con tantas y tantas cosas que yo desconocía, qué padre que nos diga eso de los inicios del maratón, quiénes fueron, por qué se organizaba el mes de septiembre. Y pues bueno, algo que quieras agregar por el momento, Santos. Bueno, así brevemente. Independientemente de, usted luego tuvo un grupo que entrenaba para distancias hasta cierto punto, larga, ¿no? Tengo entendido. Sí. ¿Alguno de los corredores que se acuerda? Porque de mujeres yo sé, pero de varones. Todo esto también tiene un proceso. Es un desarrollo que se va dando. Cuando ya no se podía entrenar en el Toro Valenzuela porque era muy dura la pista. Y luego se construye la pista de la... El Estadio Olímpico. Le nombraron Estadio Olímpico por la pista. Pero realmente lo que construyeron era una pista alrededor del campo de fútbol del aeropuerto viejo. Así le llamaban. Era el campo de fútbol del aeropuerto viejo. Entonces, un profesor de educación física, precisamente Jorge López Coral, siendo director de acción cívica y deportiva, le pide al presidente municipal que se construyera una pista. Y se le da el nombre de pista olímpica. Entonces, empezamos a ir a entrenar allá. Porque era la pista nueva, la pista más... Con mejores condiciones. ¿Qué año era ese? Ya estamos hablando... Bien, bien no recuerdo, pero yo creo que como en el 83. Son en el 83, sí. Entonces, yo voy a entrenar allá a mis niños, como les decía anteriormente, a los niños de las escuelas, sí. Entonces, llego y allá llegan los niños y estamos entrenando pista y campo, desde carreras de velocidad, resistencia, lanzamientos, saltos, ¿no? Y dentro de ellos, la carrera más larga que teníamos nosotros dentro de las escuelas era la de 3.000 metros. Donde, por cierto, en una ocasión, siendo juvenil B, 14, 15 años, Daniel Luna, el bomba, participó en un evento en Chetumal. Nosotros lo llevábamos a Chetumal. Pero él no es que haya entrenado con nosotros desde infantil, pero sí participó con nosotros en esa carrera. Y desde eso, él empezó a... Le empezó a gustar porque ganó en Chetumal, empezó a participar. Entonces, los niños que ganaban el estatal, los llevábamos al nacional. Entonces, seguíamos entrenando. Todo el año entrenábamos en el estadio olímpico, ¿no? Entonces, ahí llegaban también personas que les gustaba trotar, les gustaba correr, y nos veían allá. Y algunos de ellos se acercaron a pedirnos apoyo, orientación sobre la carrera. Porque la gente corría, había algunos que corrían. Se fueron formando grupos. Entonces, le llamamos a ese grupo el del estadio, ¿no? Y nos decían los pisteros, ¿no? Porque es la pista, ¿no? Después se fue formando el grupo del Kilómetro Cero. Por inercia se fue formando. ¿Por qué? Porque ahí iban, se reunían y corrían hacia la zona hotelera, regresaban. Y regresando se iban conociendo, platicaban y se iban enterando de las carreras. Así fue como se fue acercando a Doña Rosy, Candy Núñez, Zaira Castañeda, Lulú Barrera. Y dentro de los hombres, por lo que me preguntas, estuvo con nosotros Pedro Cadena. Pedro Cadena empezó a entrenar conmigo, precisamente. Él ya trae un antecedente de carrera de medio fondo. Él corría. Él es de Campeche, pero llegó a correr. Estuvo hasta en el Sedón. Pero él corría 1,500, 800, hasta 3,000 metros. Pero también como historial, como antecedente de todo esto, muchos de los corredores de alta resistencia fueron antes velocistas. Y la carrera de alta resistencia se va desarrollando más conforme a la edad. Claro que llega un momento en que empieza a disminuir la capacidad. Pero es una de las capacidades físicas que mientras más edad tengas, va mejorando tu capacidad. Va madurando. Va madurando el organismo, sí. Entonces, así es como llegó Pedro Cadena, Marco Barrera, El Bomba. Muchos, muchos corredores que algunos se acercaron a entrenar con nosotros y otros eran conocidos nada más. Corrían por su cuenta. Se fueron haciendo grupitos. Así como les digo que estaba el de kilómetro cero. El de Bomba entrenaba allá por Rancho Viejo o Punta Sam. Bomba es de los que iniciaron el entrenamiento con llantas en la arena, a campo traviesa. Todo esto es un antecedente muy bonito que se fue dando. Se fue dando. Y de los locales, uno de los primeros que ganó el maratón fue Daniel Luna. Él no entrenaba conmigo. Posteriormente lo ganó Pedro Cadena. Él sí ya entrenaba conmigo cuando lo ganó. Entonces, sí le fuimos programando su entrenamiento para que hiciera el tiempo que hizo. Y también de los antecedentes que tengo con Pedro Cadena es de que con la programación que le hicimos de su entrenamiento, logró tener el tiempo de 31 minutos en 10 kilómetros. Sí. Eso lo tengo bien presente. Es uno de los aspectos de los logros, un poco difíciles, pero que se pudo. Y con alguien que realmente, por naturaleza, no era fondista. Daniel Luna, sí. Pedro Cadena era de medio fondo, realmente. Y por el entrenamiento, él logró bastante, logró muchas cosas. Correcto. De verdad, señores, qué buena entrevista, qué buenos puntos tenemos. Yo, en lo particular, yo no tenía el gusto de conocer al profesor. Hoy se nos hace. Y aquí para las cámaras de La Historia Continúa tenemos estos videos. Recuerden que ya llevamos varios videos de la saga. Ya tuvimos a La Garcita, ya tuvimos a, ¿cómo se llama? A Pepe Chablé, Julio Rodríguez y papá. Próximamente vamos a tener la magia de poder entrevistar, por ejemplo, al Bomba, que ya había estado agendado. A Pedro Cadena, que se nos está haciendo del rogar. Si está viendo este video, comuníquese con nosotros. No lo podemos localizar. Claro que sí. La próxima semana tenemos a Gilda Chuk. En sí, tenemos muchos corredores que vamos a ir contándoles cosas increíbles de lo que es el antecedente del atletismo en Cancún. Recuerden, esta saga de videos va a estar disponible y está disponible tanto en el Facebook del señor Santos como en el mío personal. Y también en el canal de Enfoques, de Enfoca tu Ritmo en YouTube. Ahí están. Pueden ver todas las entrevistas. Agradecemos por todas las atenciones que ha tenido el profesor con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esperemos que siga platicando por mucho tiempo de las carreras. Y pues bueno, vamos a cerrar ya esta entrevista. Sin antes mencionar, Santos, algo que quieras ya para cerrar la entrevista. Pues en esta entrevista es un compromiso para tenerlo con nosotros el día 17 de noviembre. Les agradezco mucho. El lugar por definir porque usted es de los pioneros y no se puede perder ese evento. Tiene que aparecer en la foto. Tiene que aparecer en la foto del recuerdo que va a ser parte de la historia de Cancún. Claro que sí. Al mismo tiempo, vamos a agradecerle a las autoridades del Instituto del Deporte. Especialmente también a uno de los fundadores, nuestro amigo Gabriel Lagiñaga, por todo el apoyo que está aportando. Y muy pronto también lo vamos a entrevistar. No, tenemos que entrevistar. Porque él sabe. Él tiene mucha historia y todo. Y también pronto vamos a estar en Cozumel. Un saludo para nuestro gran amigo Banano, Banano Rodríguez, quien se está uniendo a este proyecto, quien también ya quiere él dar su granito de arena. Entrenaba con nosotros también. Y también Tulum. La historia continúa. Se va hasta Tulum también. ¿Por qué? Porque ahí ya está el timbre. Ya está localizado. Ya no es cuestión de agendarlo. Dale fecha para ir para allá. Bueno, pues en parte eso es todo. Y yo muy agradecido, muy contento, profe. Pinto no lo conocía. Soy honesto. Yo estoy aquí desde el 82. No puede ser. Fue un placer. Sí. Fue un placer y me da gusto que gentes como ustedes estén organizando. Esta carrera. Es muy bonito esto. El rescate de los que iniciaron con la carrera de fondo. Y de lo cual muchos todavía siguen en activo. Eso da gusto. Eso da gusto. Correcto. Bueno, pues esta ha sido una entrevista más de La Historia Continúa. Recuerden, 17 de noviembre. Vayan preparando, ahora sí, que su equipaje, su equipo de guerra. Porque ese día va a estar increíble la carrera. Van a poder conocer a todas las estrellas del atletismo aquí en Quintana Roo. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Hasta luego.